Vamos a hacer un paréntesis con estas notas, nos conectamos de inmediato a la sesión 31 de la Asamblea de Naciones Unidas, palabras del Jefe de Estado. Señor Nicolás Maduro Moros, en ocasión del 31º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la respuesta integral a la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. Señor Presidente, permítanme extender nuestro agradecimiento por la organización de esta importante cumbre presidencial en el marco de nuestra Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, relativa a la respuesta mundial para atender esta crisis humana desencadenada con el coronavirus. Asimismo, quiero agradecer al movimiento de países no alineados por promover este periodo extraordinario de sesiones en medio de circunstancias tan cruciales para la humanidad. Aprovecho la ocasión igualmente para rendir tributo a las más de un millón trescientas mil almas que en medio de esta inédita circunstancia perdieron la batalla contra esta enfermedad. Por ellas, debemos comprometernos para mejorar los sistemas de salud y que estos sean verdaderamente públicos y de calidad para todos y todas. De igual forma, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento al ejército de profesionales de la salud, científicos y a todo el personal que ha hecho gala de la entrega y el sacrificio en esta lucha por la salud y la vida. También nos valemos de esta oportunidad para reconocer el papel de liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Señor presidente, luego de muchos meses en el que el mundo se ha visto sorprendido por la emergencia sanitaria de esta pandemia, la peor en los últimos cien años, lo cual ha sacado a relucir, como todos sabemos, grandes vulnerabilidades, no solo de los países en desarrollo, sino también de los países más ricos y poderosos del planeta. Se ha demostrado en esta etapa que el multilateralismo es la respuesta coordinada, que la solidaridad y la cooperación deben recobrar su papel, que un día tuvieron como guía y rector de las relaciones internacionales entre los países del mundo, que sin embargo hoy pretende ser invisibilizada por el aislacionismo, el supremacismo y el egoísmo de unas minorías poderosas, que como élites dictan políticas desde los países poderosos del mundo. En Venezuela hemos dado una respuesta al COVID-19, que ha estado sin nada por la gallardía, la heroicidad de miles de mujeres y hombres, quienes bajo la dirección unificada de las instituciones del Estado y del Gobierno Nacional, aún en medio de una agresión criminal y de amenazas permanentes que hay contra Venezuela, han sabido poner todos los recursos humanos y materiales de los que dispone nuestra patria para servir al pueblo con entrega, disciplina, conciencia y mucho amor. A la fecha se han confirmado poco más de 100.000 casos positivos en nuestro país, de los cuales el 95% se ha recuperado exitosamente, habiendo perdido la batalla con poco menos de 900 personas fallecidas, fallecidas, lo que coloca la tasa de mortalidad de Venezuela en 0.87%, que quizás es una de las más bajas en nuestra región y en el mundo. Gracias a nuestra política solidaria, humana, de atención hospitalaria integral, se ha logrado atender a más del 98% de las personas contagiadas con el coronavirus, que han sido tratados de manera gratuita, con todas sus medicinas garantizadas. Sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos de solidaridad. Tienen que ser tiempos de paz, de cooperación, de dignidad humana. Sin embargo, a pesar de estas duras circunstancias para el mundo, algunos países poderosos del norte han continuado en su política de politizar la pandemia y la han convertido en una oportunidad adicional para imponer sus intereses hegemónicos a través de la agresión económica, comercial, financiera, el criminal bloqueo y persecución económica que hay contra Venezuela, que nos han congelado más de 40 mil millones de dólares, patrimonio del pueblo venezolano, en bancos de Estados Unidos y de Europa, y se nos impide acceder a cuentas para pagar las medicinas que necesitan el pueblo, a las fuentes primarias de medicina, a equipos, insumos médicos, a la compra de combustibles, a la compra de insumos para producir combustibles, a alimentos y muchos otros servicios básicos afectados por esta persecución nacional que se da desde Estados Unidos. Es hora de que las grandes potencias cedan y levanten estas criminales medidas, más aún si tenemos en cuenta su ilegal aplicación. Señor presidente, resaltamos la importancia de que la vacuna o las vacunas contra el coronavirus deben ser declaradas por esta Organización de Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud como bienes públicos de beneficio global. Esta pandemia solo se dará derrotada a través de una respuesta conjunta de la humanidad. A partir de la ciencia, Venezuela ha iniciado los protocolos ante la Organización Mundial de la Salud para certificar la molécula DDR10 descubierta recientemente en nuestro país que tiene propiedades curativas contra el virus del COVID-19 y convocamos a las naciones a una alianza para su producción masiva una vez sea avalada. La solidaridad y la unión de los pueblos es el arma más poderosa contra el coronavirus y es nuestra responsabilidad con la historia y con las próximas generaciones no desaprovechar esta oportunidad para lograr un mundo mejor para todos y para todas. Señor presidente, muchas gracias. Bien amigos, hay escuchado en la intervención del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en nombre de toda la República Bolivariana de Venezuela en esta Asamblea General Nº 31 de la Organización de Naciones Unidas Hablándose en el Consejo de Naciones Unidas